Hace dos meses atrás yo me estaba sintiendo súper mal Le estaba pasando algo a mi cuerpo y yo no entendía lo que estaba pasando Un día me levanté y ya no aguantaba el dolor en el cuerpo, en la cintura, en la espalda No tenía fuerzas y llamé al doctor y dije necesito llegar a la oficina porque no me siento bien Me dice la chica no creo que hay cita, ay espera si aquí hay una cancelación ven Llegué esa tarde a la oficina del doctor, era el ginecólogo y cuando me chequearon me dice el doctor Yulisa tienes un tumor en el útero y yo dije tumor Me dice quiero que reveses en dos semanas, te vamos a hacer biopsia Vamos a hacer sonograma y biopsia, vamos a determinar el tamaño del tumor Y de ahí vamos a proceder con los próximos pasos Me fui, me monté en el auto con mi esposo y él me dice que te dice el doctor Le dije me dijo esto, me dice que tengo un tumor Pero si soy sincera pueblo no sentí miedo porque cuando él me estaba contando el tumor Lo primero que uno piensa es oh my God será un cáncer O sea se puede levantar la voz del enemigo, las mentiras del enemigo, la ansiedad, la preocupación, el temor Pero ahí en ese momento yo determiné que yo no iba a dejar que la voz del diablo O la voz del enemigo o del reino de las tinieblas resonara más alta Que la voz y la verdad de Dios que me hace libre y que nos ha hecho libre Cuántos dicen amén Y saben que hice lo que acaba de hablar mi hermana Cristín Me revestí de las vestiduras, vestiduras sacerdotales Empecé a orar y por dos fines de semana consecutivos llegué a la iglesia a orar con todo lo que yo tenía Es más un fin de semana estuve aquí, fin de semana de resurrección Y ese viernes antes de empezar los servicios Tuvimos una oportunidad de tomar la cena del Señor Y dice el pastor David Moore, el pastor de adoración aquí Siento orar por sanidad Alguien entre ustedes necesita sanidad Y yo ni corta ni perezosa dije yo, yo necesito sanidad Y empezaron a orar por mí Eso fue viernes El jueves regresé a la oficina del doctor Me hicieron sonograma Entra el doctor a la oficina y me dice Todo bien y yo, sí doctor, todo bien Le digo, ¿qué tan grande es el tumor? Y me dice, pues aquí estoy mirando todo Y no encuentro nada